con el canal. Díganse que ya habíamos por ahí mencionado que teníamos prácticamente ya como ocho años haciendo contenido para la plataforma de YouTube. El día de ayer, el día de ayer precisamente, estuvimos ya llegando a diez mil suscriptores en YouTube. Todo ha sido pues un esfuerzo enorme a raíz de pues de muchas cosas me empezó a gustar, ¿verdad? Crear contenido, pero hasta ahorita pues sí ha sido como un esfuerzo enorme, bien, bien, bien enorme. Ocho años de crear contenido, de principio pues no era como grabar viajes y todo eso, pero posteriormente pues le fuimos cambiando a todo para que ustedes también pues tuvieran un buen sabor de boca, tuvieran contenido campechaneado de todo un poco. Y pues fíjense que hasta ahorita pues me siento muy contento porque pues creció muy rápido. La verdad es que creció muy rápido. Diez mil suscriptores no se hacen de la noche a la mañana. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, pues crear contenido pues consecutivamente. Y pues hemos salido a muchos lugares. Hemos conocido parte de la República Mexicana. También hemos documentado tradiciones, culturas, sonidos, publicistas, negocios, entrevistado a gente. O sea, ha sido mucho, mucho lo que hemos hecho. Y todo es porque pues amamos a hacer esto, nos encanta hacer esto, es parte de nosotros. Y pues a mí me da mucho gusto que todos los días se sume nueva gente. Nueva gente se suscriba, nueva gente esté pues posteando, compartiendo los videos. Por ahí tenemos videos virales, ¿verdad? O no tan virales, pero sí los ha visto ahí mucha gente. Por ejemplo, me he dado cuenta que hay mucha gente que dice pues, yo quiero saber algo más de transportes, de viajes, costos, todo eso. No es como que por ahí también hay audiencia muy fiel cuando grabamos así como que autobuses o vuelos o todo eso. Entonces eso le llama mucho la atención a la gente. Igual, por ejemplo, la cultura sonidera de Puebla, verdad, todos los sonidos, tradiciones como lo son las ferias, todo eso. Y pues está chido. Bueno, ese es un en vivo, es el primer en vivo que hago a través de la plataforma de YouTube, ya que pues no sé, sentí que se merecía una transmisión en vivo. Se merecía una transmisión en vivo la gente que nos ha apoyado hasta ahorita. Ya somos 10 mil suscriptores. Yo estoy muy contento, agradecido con todos ustedes. No tenemos muchos conectados, simplemente ahorita no más ha llegado uno y eso, pero los que lleguen a ver la transmisión, pues quiero agradecerles porque han estado pendientes todos estos ocho años. Vamos a seguir con más contenido. Ahorita ya estamos metiéndonos más de lleno porque las veces anteriores como quisiera nomás ir grabar, hacer el vlog y subirlo, pero ahorita ya estamos haciendo más en vivo, estamos subiendo mucho contenido a TikTok. Entonces, pues nada, simplemente agradecerles de todo corazón, darles una, pues también una felicitación a ustedes porque ustedes son los que nos apoyan, ustedes son los que hacen que el contenido suban, ustedes nos invitan a sus eventos, a sus lugares, a todo. Entonces, pues, si no es por el momento me despido, esperando que estén bien, que se la pasen padre. Y desde el aeropuerto de la Ciudad de México, desde Benito Juárez, yo les mando un abrazo, un saludo. Y pues echen muchas ganas, sigan compartiendo el contenido, ya somos 10 mil. En Facebook somos 1.500, en TikTok somos 1.000 y pues en Instagram sí estoy un poco más bajo, pero estamos llegando creo que a los 600. Pero lo que es, lo que es Facebook y YouTube, pues nos está yendo muy bien. Entonces, pues cuídense mucho, los dejo. Espero que se encuentren bien, todo chulada. Y pues nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. 10.000 suscriptores, banda. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.